hola mi gente linda bienvenidos a mi canal acá ángela con ustedes el vídeo de hoy es de preguntas y respuestas para agradecerles mi hijo va a escoger un nombre le voy a dar un curso de cómo hacer velas gratis una hora voy a hacer esto una vez al mes sacar el nombre al azar de todos los que se han suscrito en mi canal acá con la colaboración de mi hijo él va a leer las preguntas vamos a sacar cinco y yo las contesto dale de lety guardano la primera pregunta cuál es la diferencia de usar este mix de ceras a usar sólo cera de soya muy buena pregunta la mezcla es muy beneficiosa para un buen resultado de las velas compramos la cera mezclada ige y 6006 está bien es 70% soya 30% parafina el propósito es que la parafina ayude a la cera de soya a darle un poquito más de fuerza para que bote un olor más fuerte cuando hacemos las velas a veces resultan agujeros en la mitad eso es muy típico de esta cera eso se puede corregir fácilmente calentando los recipientes para prevenirlo pero si sigue pasando entonces tenemos que usar la pistola para así arreglar la superficie o si prefieren guardan un poquito de esa misma cera del color o lo como lo hayan hecho la vela y si al otro día ve que tiene un agujero en la mitad entonces van a colocarle un octavo centímetro muy pequeñita de esa cera la derrite y le coloca otra capita de cera encima y eso hace que la superficie quede perfecta segunda pregunta para rodriguez hola ángela qué hermoso vídeo quería consultarte algo yo hago velas de soya con el molde de mujer y quería saber por qué cuando desmoldo tienen como manchitas de cera de color más claro me frustra mucho y no sé cuál es el problema si podría podrías responderme sería de mucha ayuda gracias muy buena pregunta eso depende de la cera que tú uses la cera que uses debe de ser 100% especial para moldear así sea cera de soya de para moldear es un poquito más consistencia más fuerte y así evita que se le rompa al desmoldar la que salgan imperfecciones que salgan burbujas etcétera ahora lo de las burbujas y el cambio de color es porque tienen que mezclar muy bien el color y la temperatura en la cual debemos de colocar la cera o vaciarla en los moldes tiene que ser de 85 grados centígrados 185 grados fahrenheit para obtener buenos resultados yo lo hice así es mi experiencia y espero de verdad que funcione cuando las vuelvas a hacer tercera pregunta el vida para una consulta se debe dejar las velas curándose por dos o tres semanas el vida para sí la cartilla dice y siempre lo he dicho que dice y que dos a tres días y he tenido mejores resultados y la dejo de dos a tres semanas curándose para que la cera y las esencias se compaginen muy 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 bien botan un aroma estupenda ok pregunta número 4 no patricia lópez suez ya excelente vídeo voy a hacer hacerlos en blanco y negro crees que el negro me mancha el molde lindo día mira color que tú le coloques a ese molde porque lo está colocando en la cera no debe de mancharle el molde yo hice como 30 y de diferentes colores y no tuve ningún problema con el molde nunca me manchar si es negro tampoco se le debe manchar pero si eso te llegara a pasar de manchar lo entonces lo debe que debes coger una toallita y limpiarla muy bien con robin alcohol con alcohol de cualquiera pregunta número 5 y la última pregunta durmé cabrera cabrera tendí varios moldes moldes que son súper duros y gruesos para voltearlos y sacar la vela los puedo cortar algo así como está tu molde de figura de mujer y puedo volver a usar el molde así está cortado soy nueva en el mundo de las velas ayuda por favor gracias entonces sí claro los puede despegar los puede cortar si compra la cera y la cera es para moldear usted no debe tener ningún problema si la base a la cera con la esencia a la temperatura de 85 grados centígrados una vez que lo haga déjala secar siquiera por un día completo para que esté bien compacta y luego la va a desmoldear y esos moldes los puede volver a usar yo lo he usado como 50 veces está en perfectas condiciones lo único que debe hacer es cuando está haciendo la vela si usted ve el vídeo que tengo de hacer velas así acá lo voy a colocar para que lo vean es que el molde se vacía un poquito entonces debemos de ajustarlo y cerrarlo sellarlo con ligas de caucho y ahí ya va a quedar sin ningún problema creo que es la última pregunta verdad bueno le agradezco mucho a mi hijo que haya tomado el tiempo de leerlas las preguntas ahora voy a sacar un nombre al azar y a ver cuál es la afortunada o el afortunado ahí por favor mi hijo lo va a hacer yo no lo voy a hacer esta persona tenga la clase gratis luciana guardia la favorecida para esta clase es luciana guardia si tú estás escuchando por favor contácteme primero me mandas un mensajito acá en la bajo la caja de descripción de este vídeo dice angela yo soy la afortunada de la clase inmediatamente yo le envío el email y nos ponemos de acuerdo y así puedo darle la clase gratis espero les haya gustado este vídeo por favor si no se han suscrito en mi canal suscríbase puede ser el siguiente afortunado para la clase chao bye cuídense